Se destruyó. Cayó la tierra y enfermó. Cayó el mundo y enfermaron los altos pueblos de la tierra. Se destruyó. Cayó la tierra y enfermaron los altos pueblos de la tierra y enfermaron los altos pueblos de la tierra. Se destruyó la tierra y enfermaron los altos pueblos de la tierra. Se reyó la tierra y enfermaron los altos pueblos de la tierra. El Questa, ¿verdad? ¿Se ven? ¿Se ven? ¿Se ven? ¿Se ven? Sí, pero siempre está al mismo distancia. no sé, solo he notíed it last night, por accident oh, that's beautiful oh my god I want to know what that is oh, I wish I could stay here all night without breathing don't be able to sit at the back for much longer anyway I don't know how fast, but we'll find she'll just cover in there oh my god 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! En Brava el cerro Hay desprendimiento de tierra Ahí se está calmando ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!